Baúl de los recuerdos 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 ¿Recuerdas esa noche mujer? Que me entregaste tu corazón Entre mis brazos ciega de pasión Dijiste que era mío tu querer Me diste tus caricias y tu amor Contigo me olvidé de mi dolor ¿Por qué me prometiste un querer? Quererme solo a mí Me diste tus caricias y tu amor